¡Hoy vas a tener atención inmediata! ¡Cena nutritiva, rápida y sabrosa con Caínza! ¡Disfruta tu nuevo choricito Caínza a tan solo 5 Córdobas! ¡Disfruta tu nuevo choricito! ¡Regresan los números regalones del periódico Hoy! ¡Y están más regalones que nunca! ¡Puedes ganar dinero en efectivo, cocinas, refrigeradoras, televisores, una moto y muchos premios más! Solo tienes que encontrar tu periódico Hoy en un mes y revisarlo con la lista de números de ganadores publicados al día siguiente. Si tu número coincide con uno de la lista, ¡ya eres un feliz ganador! Y debes llamar al número 22-5-67-67, extensión 5223. ¡Hoy, el periódico que yo quiero! ¡Gracias! ¡Viscila tiarella! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no.